Bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, esta es la segunda parte del tutorial de RTM o RealTrainMod, la primera parte la pueden ver en el canal, dejaré el link en la descripción para que tengan fácil acceso a ella, y bueno sin más dilación comencemos, voy a hacer primero, antes de ir con el tutorial principal que es este, el de las wires, vamos a ver los conectores y todo eso, también un poco de la interfaz del tren, quería hacer una pequeña aclaración, bueno la pequeña aclaración que quería hacer era que, cuando tú pones un tren y pones su parte trasera o algún tren que quieras concatenar, ahí está, no, ahí no, ahí, ok, si quieres concatenarlo, realmente no ocupas poner la concatenación a ambos trenes, con que se la pongas a una, digamos, este solamente a este, ya, entonces entro y, a ver, déjame la aclaración principal que quería hacer realmente, porque en el anterior video yo dije que tenía que concatenar ambos, pues no solamente se le tiene que poner la concatenación a uno, sin más de esto, podemos proceder con el video principal, bueno en el video de hoy vamos a profundizar un poco más en la, en lo que viene siendo la configuración del tren y el, y la interfaz, primero que nada, y para empezar debemos de colocar un tren, colocamos este, que estábamos usando hace un momento para dar la explicación principal, y ponemos esto, vamos a concatenarlo, listo, una vez que está concatenado, no hay, hay, tú puedes entrar al tren y ver que no puedes manejarlo, que no, que le das a la S para poder, mira, estoy dándole, estoy presionando la S para bajar eso, para bajar la barrita esta, y poder avanzar pero no me deja, entonces lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer una vez después de haber concatenado un tren, es irnos aquí a setting, y aquí, en esta partecita de aquí, te va a marcar que parte del tren es la que está configurada para hacer, como es el, como aquí está configurado para hacer el centro, no te va a dejar avanzar ni atrasar, ya que eres el centro del tren, entonces queremos que sea la parte frontal, una vez que hicimos eso, miren, voy a presionar la S, y listo, somos capaces de poder mover el tren y de poder avanzar en él, y se va a mover correctamente todo el tren, bueno, profundizando un poquito más en la interfaz del tren, podemos encontrar que los trenes tienen también, algunos tipos de características interesantes, por ejemplo, no todos, pero sí algunos, trenes que puedes descargar o así, tienen para colocar esto, la destination, que la destination, miren si ven ahí, cambia el simbolito de ahí arriba, no sé si lo pueden notar, no sé si lo pueden observar, vamos a poner otro lugar, northern surface, y cambia, 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 el kanji cambia, claro, este tren es más que nada chino, es por eso que tiene kanjis, eso es en parte de la destination, no todos los trenes lo tienen, y tampoco no todos los trenes tienen esto, que es el, son soniditos de tren real, miren, voy a darle click, y emite un ruido, emite ruiditos y ahí te dicen lo que es, eso por ejemplo es que está llegando a la estación, también cuando abres las puertas, hacen ruiditos, eso está interesante, la luz también tiene luz, miren ahí se prendieron las luces de abajo, la luz tiene dos clics, es off, on, on y off, me refiero dos clics en el on, ¿por qué? porque el primer click del on, básicamente se prende lo que vienen siendo las luces blancas, y al segundo click del on se prenden las luces rojas, o las luces secundarias que le pongan al tren, esto de IL es la iluminación de adentro del tren, pero creo que este no tiene, cuando, cuando esto se pone en on, básicamente el tren de adentro empieza, se prenden las luces y se ve más brilloso, y el rainbow es como una configuración especial que le puedes poner al tren, que le pueden poner los desarrolladores del tren al tren, pero pues en este caso no tenemos, así que no hay, el phantograph viene siendo, bueno este no tiene phantograph, pero son las cositas, las lineas de arriba, se pueden levantar algunos trenes lo tienen, otros no, sus configuraciones de sub y down, bueno, también puede, mencionando que también puede ese de phantograph hacer otras cosas, por ejemplo este, si lo subimos, si le ponemos en down sube, si lo ponemos en up baja, se cierra, muy interesante, y básicamente eso viene siendo toda la interfaz, información pues te dice la formación del tren, en que parte esta, lo que nos referíamos de esto es, center, back y front, si le ponemos yo creo que center, va a marcar en verdecito, back sigue verdecito, y el front va a ser moradito, básicamente eso es todo de la interfaz del tren, no hay más que explicar, así que procederé a la explicación de wires y el sistema de entre comillas redstone que tiene el real train mod, bueno, antes de empezar con cualquier tipo de explicación, tenemos que saber que es con el que vamos a trabajar y donde se encuentra, se encuentra en la sección rtm railway, aquí están todas las cosas con las que vamos a trabajar, y aquí las tengo ya seleccionadas, el iron pillar, el output, el input, el insulator, los convertidores de señal, cable y un poco de redstone también, el point, ese explicaré después para qué sirve, más adelante, todavía no vamos a trabajar con él, y bueno, esto, ya sabiendo que es con lo que vamos a trabajar, voy a dar la explicación, bueno, el output y el input son como los que, el output es el que da la señal y el input es el que la recibe, y bueno, estos dos bloquejitos tienen su orden, redstone a señal, el bloque, el convertidor de señal de redstone a señal, es donde se pone el output, y el convertidor de señal de señal a redstone, es donde se pone el input, bien, bien, una vez así, lo que sigue es conectarlos con wire, clic derecho, clic derecho, y listo, están conectados, así se van a poder pasar la señal, y bueno, vamos a hacer pruebas con redstone, ponemos aquí esto, ponemos aquí esto, listo, muy bien, como pueden observar esto está prendido, ¿por qué?, bueno, toca conocer los bloquecitos estos de abajo, lo que pasa es que cuando le das clic derecho te aparece esta pantallita, aquí lo que te indica, es que cuando la redstone está recibiendo, cuando este bloque está recibiendo redstone, ¿qué señal quieres que dé?, 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5, puedes elegir cada variable de esas, ¿qué diferencia ese tipo de variables?, bueno, aquí tenemos un ejemplo, en el que este bloque tiene un 3, lo prendemos, y miren, da esa señal, manda la señal de 3, y eso actúa de tal manera, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a ponerle señal de 1, ¿lo ven?, cambia, vamos a ponerle señal de 5, cuando está prendido, esto es cuando está prendido, ¿ven?, cambia, eso es lo que lo diferencia, y ahora, ¿por qué demonios está prendido este?, bueno, lo que pasa, aquí tenemos esta configuración, cuando está prendido, cuando recibe la señal de redstone, emite un 1, cuando está apagado, emite un 0, ¿lo ven?, lo que sucede es que el input también tiene una configuración, cuando le dan clic derecho al aparecer esta pantallita, aquí te está diciendo que, si la señal que recibe es igual a 0, la redstone va a prender, ¿qué pasa?, que cuando apagamos, la señal es 0, y recibe la señal de 0, y al ser igual a 0, se prende, vamos a ponerlo un 1, sea igual a 1, iniciamos, listo, ¿lo ven?, cuando encendemos aquí la señal es 1, recibe la señal de 1, se enciende, no solo, no podemos hacer esto, también podemos poner esto, sea igual, que sea mayor, que sea menor, ustedes pueden experimentar ahí, bueno, y ahora tengo que explicar lo que hacen los insulators, los insulators básicamente son como los repetidores de redstone, lo que se encargan de distribuir la señal, a lugares, sí, a lugares muy largos, muy anchos, como pueden ver aquí, miren, lo que hice fue conectar de aquí a aquí con cable, de aquí a aquí con cable, y listo, enciendo, y la señal se transmite correctamente, esto nos permite hacer, yo que sé, podemos hacer esto, así, agarramos wire, y ponemos esto aquí, y también va a funcionar, oh, creo que es 0, no me acuerdo, sí, vamos a ponerle 1, ven, funciona, es útil, es realmente útil, básicamente para eso sirve el insulator, todos estos, todos los input, doblood, insularitos, le puedes dar clic derecho en el aire, y si te descargas texturas, puede haber, te puedes descargar varias texturas, como por ejemplo tengo esta, está muy interesante, está muy bonita, te vienen por defecto estas, también están buenas, también de los conectores, bueno, creo que no, sí hay, las puedes descargar, pero yo no tengo, y tal, también del cable, clic derecho en el aire, hay varios tipos de cable, de hecho es interesante, ya que puedes decorar con estos, me descargué estos, demasiados, diría yo, y bueno, pasemos al siguiente punto, excelente, en el siguiente punto tenemos el train detector, este también se encuentra, en este presente de aquí, aquí está, train detector, el train detector, lo que hace, es que se ponen las vías, y, cuando un tren esté encima, lo va a detectar, permítanme armar un pequeño sistema, para que lo vean, se conecta con el wire, también, y listo, más o menos algo así quedaría tu sistema, lo que vamos a hacer ahora, es poner un tren, para confirmarlo, confirmarlo, a ver, a ver, a ver si lo puse bien, si, si lo puse bien, ok, vamos a, vamos a ponerlo un poquito más adelante, ahí, y listo, como pueden ver, esto está ahora encendido, ya que está detectando un tren, vamos a quitarlo, y, y, se apaga, así de simple, les doy, así de simple, así de sencillo, eh, no hay mucho que explorar con eso, simplemente es un detector de tren, tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieras hacer con ello, les voy a mostrar un, un par de cosas que pueden hacer con este detector de tren, miren, tenemos este item, que es crossing gate, también se encuentra aquí en RTM, RTM Railway, está aquí, el crossing gate, lo colocamos aquí, le dándole, la redstone, vamos a ponerle un tren, digamos, va a pasar un tren, ¿no? y, se activa, está muy bueno, está muy, muy bonito eso, ya si quieres hacerte una caja o algo que esté intersectando esto, pues, puedes poner este tipo de cosas, también este crossing gate tiene otras texturas, yo, como siempre, le descargué más, pero tiene otras, tiene, otras por defecto, como este, aquí, como pueden ver, yo descargué un buen de texturas de estas, creo que también sirve, miren, le voy a dar un ejemplo, a ver si, a ver si funciona, vamos a ver, pongo eso, esperemos que funcione, es nada más por curiosear, así, miren, se abre la puerta, lo quito, y se cierra la puerta, ¿no? debería de cerrarse, si se cierra, muy bien, pues, eso pueden hacer, pueden curiosear con ese, con el crossing gate, y, ahora, yo creo que esto es todo sobre la logística de, de lo que viene siendo, los sistemas eléctricos de, Real Train Mods, pero pasaré a explicar este otro punto importante de, las vías, bueno, esto no lo quise explicar, en el primer tutorial, ya que, era más sobre logística, que de vías, es cuando haces una doble vía, entonces, bueno, pero, ¿cómo cambio? ¿cómo demonios cambio aquí, hacia dónde quiero ir? eso es muy sencillo, la verdad, miren, tenemos este ítem, que es el point, que se encuentra por aquí, aquí está, el point, lo pones y es esto, funciona exactamente igual que una palanca, como pueden ver, son muy similares, se tienen ese, moverse, hacia adelante y hacia atrás, pero el point sirve específicamente, para cambiar la vía, cambiar esto, miren, ¿ven cómo se mueve? ¿ven? bien, eso es porque abajo, le puse un sistemita de redstone, para que hiciera eso, debe de ser activado con redstone, se pone, la lámpara, o tu activador de redstone, abajo, justo abajo, de donde pusiste la vía, aquí yo puse mi flecha, aquí yo puse mi flecha, allá puse las otras dos flechas, y justo aquí abajo de la flecha, quito el bloque, abajo de la flecha, pongo esto, y va a funcionar, tú puedes alimentar con eso, tú puedes hacer los sistemas de cambio de vías, automáticos, o como tú quieras hacerlos, ya lo dejo a su, pues para que ustedes cruceen, y ahora vamos a pasar a ver otros tipos de ítems, que tenemos en este mod, para ya finalizar, entre algunas cosas, de las que tenemos en el mod, aquí están, todas las saqué de aquí, tenemos esto, que viene siendo una luz, creo que se puede activar con redstone, si mal no recuerdo, déjenme probar, voy a ver si se puede activar con redstone, creo, si, se puede activar con redstone, es un poco directa, pero bueno, se puede activar con redstone, lo interesante de eso, es que si le damos click derecho en el aire, intente darle click derecho en el aire, a las cosas, para ver si tiene más texturas, tal vez se me estén pasando algunas a mí, aquí, esta luz se usa más que nada, para los packs de que descargas, de diseños, lo usan más que nada, para las decoraciones, y ese tipo de cosas, usan la luz, no sé por qué se les dio, yo descargaba aquí carros, descargué todo tipo de cosas, pero normalmente, te van a venir unas luces, predeterminadas, a ver si la encuentro, a ver si las encuentro, parece que no están cerca, bueno también te pone esto, que puedes poner tus propias formas, motos, algo por el estilo, cruceen con la luz, y a ustedes, ya de ustedes, depende que qué uso le quieran dar, y bueno, también tenemos una bandera, que pues te da estos diseños predeterminados, no la descargué más, le puedes poner la bandera aquí, y esta es solo una bandera, nada, nada fuera de este mundo, tenemos escaleras, las escaleras son interesantes, porque tienen, estas son las por defecto, scaffold, también tenemos scaffoldings, que son más que nada, para conectar, si tenemos así, un sistema así, tenemos otra stair aquí, vamos a poner un scaffolding aquí, tenemos aquí esto, tenemos aquí esto, vamos a poner un scaffolding aquí, lo conectamos acá, ponemos acá esto, un scaffolding acá, y listo, ya tenemos algo así como para subir, bajar, no sé, lo que se te ocurra, también tenemos estos, que son las, estos son muy interesantes, son las de automática, te subes, y automáticamente te va subiendo, yo no brinqué ni nada, automáticamente me subió, a ver si puedo hacer una más grande, sí, sí puedo, bien, yo no estoy moviéndola nada, no estoy presionando nada, no sé si pueden ver el teclado, yo no estoy presionando nada, solito me sube, está muy bueno, me gusta mucho este, también hay de bajada, como pudieron, hay, como pudieron bajar, hay como que dos, bueno, este es de bajada, el de arriba es el de bajada, nada más que sirve unas escaleras, para que puedas decorar de una manera muy bonita el mundo, esto, ok, tenemos contenedores, los contenedores te vienen por defecto estos, pero pues no me gustaban mucho, porque son muy poco realistas, la verdad, bueno, esto está gracioso, un cofre, así que me descargué más, y puedes encontrar todo tipo, estos están muy bonitos, la verdad, están muy padres, me gustaron, y bueno, nada más que decir, nosotros son contenedores, voy a ponerles algunos por defecto, que vienen en el pack, están muy, están muy equis, la verdad, no me gustaron, algo que no les avisé, es que la signal tiene varios, o sea, no solamente es ese, tiene varios signals, si estoy oscuro, se denle ahí a la signal, yo también me descargué más, no sé exactamente qué es eso, tampoco me voy a poner a investigar, ah, es un reloj, vale, pues nada, ustedes crucen con las signals, no, no les spoileo más, pasemos a los siguientes, estos ya los vimos, estas otras cosas muy interesantes también, considero que son de las más interesantes, la verdad, porque son de las que más puedes personalizar, aparte de la light, este es el Railroad Sign, Railroad Sign, si se pronuncia, creo, también lo encuentro en RTM Railway, como pueden ver, no necesitan introducción, no necesitan explicación, son señales, de tren, nada más que decir, la verdad, no hay mucho que explorar de esto, también me descargué más, después les explico cómo meter los demás packs, ya les expliqué cómo meter el de Hoyo, pero hay muchos más packs más interesantes, bueno, volviendo al tema, aquí tenemos la Glass, Fluorescent Glass, es una luz como fluorescente, no hay mucho que explicar de ella, son luces fluorescentes, para que puedas usar el lugar, tenemos esta, que es creo que más potente, esta que es así como que, pues, así como, tiene como que un contorno, muy interesante, y tenemos plantas, así es, tenemos árboles, por si fuera poco, por si ya fuera suficiente, por si no fuera lo suficientemente realista, tenemos árboles, tenemos árboles muy bonitos, palmeras, más palmeras, no sé qué son, Psychas Revolutis, Revoluta, Fonex, bueno, Fonex Canary, Diancy, muy bien, eso es muy importante, la Thorn Style, la Thorn Style es muy importante, porque miren, bueno, van a ver por qué, wow, eso, es como, creo que es mi item favorito, de este mod, es, está muy bonito, no puedes pasar, porque pues está cerrado, la textura está muy bonita, está muy bien hecho, muy bien logrado, me descargué más, no puedo evitarlo, y me descargué más, así que pues, tengo aquí varias texturas, muy interesantes, las puedes poner así, para cuando vayas a pasar, dices, bueno, pero como se supone que pasa, bueno, para eso tenemos el Ticket Vendor, originalmente te viene así, tienes creo que dos texturas de este, original, así, de paquete, esa, creo que es para descapacitados, no sé, o porque es azul, no sé, y bueno, si le das clic derecho, aquí te dice Ticket Book, o Ticket, el Ticket Book es como que un, librito de tickets, entonces tiene como que, creo, vamos a checar cuántos viajes tiene, miren, aquí, el Ticket Book tiene 11 viajes disponibles, y el Ticket Normal te vale para un viaje, pues un viaje es una entrada y una salida, miren, aquí lo tengo ya, un Ticket, yo vengo aquí con mi Ticket, clic derecho, paso, me lo devuelve, digamos que ya he ido a la estación donde llego, ¿no? paso, y ya no me lo devuelve, ¿por qué? porque pues ya gaste el ticket, en cambio un Ticket Book, vamos a sacar uno, pues paso, me lo devuelve, paso, me lo devuelve, paso, me lo devuelve, son 11 viajes los que tiene, entonces, no se va a gastar adentro de 11 viajes, bueno, estos son los mis ítems favoritos, vamos a pasar al Bumping Post, que el Bumping Post no tiene mucho chiste, la verdad, simplemente es un poste que para el tren, es todo, no hay nada más, yo la descargué más, y pues hay muchos muy bonitos, tenemos este, tenemos este, y bueno, lo siguiente es el poste, postes de luz, hay varios diseños, pero pues básicamente sirven para lo que son, son postes de luz, son de decoración, entonces ponemos aquí por allá, no sé si está, hay varios tipos, varios diseños, está este, de línea así como que de Z, vamos a probar este de Z así, hacia arriba, se ve muy bonito, está este, que es básicamente una línea, así, no hay mucho más que explorar de esto, vamos a entregar, vamos a dejarlo acá, vamos a quitarlo, vamos a quitarnos de nuestro inventario, y lo siguiente, está sí, interesante, sí, está un poco raro, tenemos el speaker, que es una bocina, es para poner soniditos, no sé realmente cómo funciona exactamente, pero pues supongo que aquí puedes poner tú los soniditos, puedes seleccionar los soniditos, door open, a ver, vamos a probarlo, nunca lo he probado, seleccionó un sonido al azar, excelente, no funciona para mí, ustedes conocen con eso, la verdad es que no lo he usado muy bien, tenemos la artillería, que bueno, no sé exactamente para qué quiera esto, es artillería, como bien menciona, no entiendan, originalmente va hasta venir a este creo, y este, y este, pero bueno, yo tengo esto, es muy, muy extravagante, tenemos también aviones, pero los aviones no, creo que no se pueden usar, ustedes chequenlo, tenemos también barcos, pero en barcos, bueno, está muy raro, porque como que en los barcos te vienen los aviones, y en los aviones no te viene nada, no, en los aviones no te vienen los barcos, es lo que estaba notando, se confundió, como que se confundió el creador ahí, no, no sé, bueno, he tenido varios, los aviones son 100% manejables, voy a ver si puedo dar un ejemplo, vamos a manejar, este me late este, a ver, está bien, eso no ha descargado, por cierto, entonces ya tú vas así, avanzas, así, creo que subes con el espacio, con el espacio subes, y con el shift, bajas, ya tú vas manejándolo ahí, aquí, una vez que estás en el suelo, le puedes dar a shift, y ya te puedes bajar, no hay mucho más que decir de eso, hay carros también, originalmente te vienen como que tanques en los carros, no sé por qué, te vienen carros así muy feos, pero yo descargué más carros, por ejemplo, descargué este, está muy bonito, los carros también son usables, los puedes utilizar, su manejo está muy anticuado y muy feo, pero son carros, o sea, el tren es de, el tren, el mod es de trenes, no de carros, así que, no me quejo, está muy bien, está muy bien logrado, y realmente es todo lo interesante, todo lo que sé que es interesante, también tenemos esto de acá, que son armas, no me gustaría presentarlas, porque realmente poco tienen que ver, bueno, tenemos una pistola de mano, están muy bien hechas también, tienen retroceso, no sé si se dan cuenta, pero mi mono, mi personaje retrocede, vamos a poder ver mejor con, a ver, un rifle tal vez, no, con, este, si se dan cuenta, pero también tienen así como que, un efecto de que, está, la bala cayendo, y, corta hojas, un tanto realista, la verdad, hasta eso sabe, hasta eso supo serle, tenemos estas, que no me gustan realmente, porque están muy destructivas, pero bueno, les voy a mostrarles la Razer Gun, ustedes la exploran ahí mejor, bueno, hace eso básicamente, entonces, es por eso que, no me agrada mucho, porque es muy destructiva, poco tienen que ver, en la cámara, la usé, y me crashó el Minecraft, no sé por qué, ya ustedes exploran, la verdad, no, no, hay poco que decir ya, esto, yo creo que ha sido todo, espero que hayan aprendido bien, cómo usar los raíles, cómo usar los sistemas, eléctricos, para que ustedes puedan, explotar su imaginación, con este mod, sin más que decir, como no tengo otro, acabamos el gameplay, ya. ¡Suscríbete al canal!